Así fue el primer encuentro entre el escorpión Ruiz y su contrincante, el Veneno Domínguez, al someterse al pesaje oficial en la víspera de la contienda. Va a ser una pelea muy buena, el que va a salir victorioso va a ser el público, pero estamos muy tranquilos, solo estamos confiados en Dios y en el entrenamiento que hemos hecho, así que confiamos que vamos a ganar, a eso venimos a ganar. El escorpión se enfrentará al mexicano, el Veneno Domínguez, quien asegura no se deja intimidar. Pesado, él sabe que es un buen peleador, sabe lo que trae, es el campeón, pero nada nos intimida, venimos a dar todo mañana. Vengo a llevármelo para México, a eso vine. ¿Estás seguro? Claro que sí. El escorpión sale a defender en esta pelea por cuarta vez el cinturón de peso pluma a nivel centroamericano y del Caribe del Consejo Mundial del Boxeo. La cita es mañana en San Pedro Sula, en el Campo Agas, a partir de las 7 de la noche. Liliana Melgar, Noticieros Hoy Mismo.